Buen día, mi nombre es Alejandro Salinas y representamos al criadero Cali Bulls. En esta ocasión vamos a hacer un nuevo video para que ustedes vean el acondicionamiento de los perros, más que nada lo que estamos trabajando en el criadero. Por esta parte tenemos tres hijos de Cali Bulls Warrior, son dos sendas y un macho, son dos perros de ocho meses y es una perra de seis meses. Tenemos perros de varias edades, aquí tenemos otra perra de mi criadero y también son parientes, y es la Cherokee. Por este lado tenemos una perra que me regalaron hace tiempo, pero como le gusta mucho correr, la conservamos, nos la quedamos para seguir en esto. Aquí lo que vamos a demostrar también es que para que ustedes vean que estamos criando perros sanos, nos enfocamos en criar perros sanos, sin entropión, perros que puedan respirar muy bien, con cosas las ales muy abiertas, perros sin problemas del corazón. Entonces, hace un tiempo escuché que recomendaban que un cachorro podía empezar a salir a hacer ejercicio hasta los seis meses, eso es mentira. Un cachorro puede empezar a salir a la calle a partir de su tercera vacuna, que tenga su tercera vacuna de protección, vacunas múltiples. Entonces aquí lo estamos demostrando con esta, esta es una perra ya bien acondicionada, ella ya lleva más de dos meses corriendo, lleva como dos meses y medio, casi tres, y se empieza de a poquito. ¿Cómo empezamos? Primero en la casa enseñándole con la correa a que la reconozca. Ya después empezamos de a poquito, podría ser una cuadra, dos cuadras, tres cuadras al día, y poco a poco seguirla caminando cada vez más tiempo. Ahorita con ellos vamos a hacer un recorrido de aproximadamente de 40 a 60 minutos, y los perros ya están bien acondicionados, todos estos perros tienen más de dos meses acondicionándose. Tú no puedes llegar y sacar a tu perro y en ese momento agarrar y salirte un buen día a la calle. De preferencia, lo hacemos muy temprano o muy tarde, casi nunca lo hacemos al rayo del sol, porque el sol es uno de los enemigos del bulldog en cierto aspecto, porque ellos pueden tomar el sol el tiempo que ellos quieran en su casa, pero al hacer ejercicio no es recomendable que estén tomando mucho tiempo el sol. Pues vamos a dar inicio, vamos a hacer el recorrido. Aquí entre el bosque y luego nos vamos a meter al lago. Estamos en el bosque de Aragón, aquí en México, Distrito Federal. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. El recorrido será a paso rápido, casi corriendo, así estaremos todo el tiempo. Los perros están acostumbrados. Los perros están acostumbrados. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ! Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Bueno, nos vamos a seguir adelante Los perros, se escucha la respiración Y se escucha muy bien, se escucha muy suave Y muy relajada Esta es la perra que está un poquito más Agitadita, pero dentro de lo que cae está bien Por eso le hemos metido A que se ve un buen remojón Y como ustedes vieron, le reconforta Se siente bien A que se ve un buen remojón Y luego caminas hacia Isaac Pero hasta acá está arriba Y después caminas hacia Isaac ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!